La Fiscalía Estatal Anticorrupción mantiene en trámite 301 carpetas de investigación contra servidores y ex-servidores públicos, de las cuales 37 ya han sido judicializadas. En su mayoría giran en torno a temas de abuso de autoridad, administración fraudulenta, peculado y cohecho. Bueno, ahorita tenemos en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción un total de 301 carpetas que se encuentran en trámite. De estas 301 carpetas llevamos ya la judicialización de 37 y pues vamos avanzando en el trabajo de la investigación que llevamos a cabo en la Fiscalía. Tenemos tanto ex-servidores públicos como servidores públicos de las administraciones actuales. Es necesario señalar que la Fiscalía inicia a partir de marzo del 2018 y pues llevamos carpetas de investigación de ejercicios desde el 2015 en adelante. El titular de esta instancia, Salvador Villa Almaraz, aseveró que el porcentaje de una denuncia ciudadana es bajo, por lo que se realizará una campaña a través de medios de comunicación y redes sociales para acrecentarlo. Pues queremos que la ciudadanía se acerque a denunciar y por ello estamos llevando a cabo una campaña de cultura de la denuncia a través de medios electrónicos y de medios impresos en donde necesitamos pues que el ciudadano que ha sido o que sufre o ha sufrido algún acto de corrupción pues presente la denuncia correspondiente. Como vamos trabajando en las carpetas de investigación pues llevan su trámite hasta cierto punto normal y finalmente pues bueno nuestra intención es que podamos tener un número mayor de judicialización tanto al inicio del 2020, en el primer trimestre, como también a la conclusión del siguiente ejercicio pues que hayamos disminuido considerablemente este número de carpetas. Para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez. Gracias por ver el video.